No solo explosivos sino también un computador con el logotipo de un ministerio fue lo encontrado durante los allanamientos que permitieron la detención de las seis personas en el caso de las explosiones en la Universidad de Guayaquil. A cinco de ellos se les dictó prisión preventiva por el delito de terrorismo mientras que al sexto por el almacenamiento de artefactos explosivos. Se realizó la audiencia de formulación de cargos en la que se dictó prisión preventiva contra los seis detenidos por las detonaciones en la Universidad de Guayaquil. Cinco de ellos afrontan el delito de terrorismo mientras que el sexto fue imputado por el delito de almacenamiento de explosivos. El fiscal Dani Bisueta confirmó que en uno de los allanamientos realizados en la Tarazana no solo se encontró una gran cantidad de insumos para elaborar estos artefactos. Son varios los explosivos, son varias las municiones que existen dentro del mismo. Existe inclusive una computadora con el logotipo que dice el Ministerio del Interior. El COIP tipifica el delito de terrorismo con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años de cárcel y el almacenamiento de explosivos hasta con siete años de prisión. Mientras tanto, representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios desvirtuaron que los aprendidos sean dirigentes del alma mater porteña. Se difundió que estas personas que estaban supuestamente involucradas con los hechos vandálicos y terroristas en contra de la Universidad de Guayaquil eran estudiantes, eran dirigentes de la FEUE, pues estos estudiantes no son ni dirigentes de la FEUE ni son representantes de asociaciones de escuelas de medicina. Es más, estos estudiantes están fuera de la Universidad de Guayaquil. Pero Roberto Pasley, rector encargado de la universidad, refutó esas declaraciones. Nadie ha dicho que son los actuales estudiantes, se dice que han sido estudiantes y está evidenciado que dos de los detenidos formaron parte de los estudiantes de la universidad. Ha habido un ex profesor que creo que en el 2015 fue contratado de profesor. Lo cierto es que las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía. Marta Navarrete, Telerama Noticias.